Bueno, prosiguiendo con la resolución de problemas, ahora estamos con el 135, ¿y cuál me pide ayer esa integral? ¿Solución? Bueno, tengo la integral de un cociente de 1 por 1 menos coseno de x. Bueno, yo sé que coseno de x es igual a coseno de x medios más x medios, ¿no? x medios más x medios es igual a x. Ahora, coseno de x es igual, aplicando coseno de la suma de dos ángulos, sería, coseno del primero, que es x medios, por coseno del segundo, que también es x medios. Como el signo aquí es positivo, sería menos. Ahora el seno del primero, que sería seno de x medios, por el seno del segundo, que también es x medios. Coseno de x es igual, coseno de x medios por coseno de x medios sería, coseno cuadrado de x medios, menos, lo mismo aquí, seno cuadrado de x medios. Ahora, por identidades pitagóricas, coseno de x es igual a, este de acá es 1 menos seno cuadrado de x medios, ¿no? menos seno cuadrado de x medios. Así que coseno de x es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x medios. Despejando este 2 seno cuadrado de x medios, tendría 2 seno cuadrado de x medios igual a 1, este vendría a restar, sería menos coseno de x. Y es justamente lo que tenemos en nuestro denominador. Así que la integral sería, 1 sobre 1 menos coseno de x, y 1 menos coseno de x es igual a 2 seno cuadrado de x medios, por diferencial de x. Este es igual a 1 medio por la integral de 1 sobre seno cuadrado de x medios. Realizando un cambio de variable, u igual a x medios, derivando, sería diferencial de u igual a 1 medio por diferencial de x. x, despejando, diferencial de x sería 2 veces diferencial de u igual a diferencial de x. Así que la integral sería 1 medio por la integral diferencial de x, venía a ser 2 diferencial de u sobre seno cuadrado de x medios. Pero x medios es igual a u, sería seno cuadrado de u. Este es igual, simplificando la integral de 1 sobre seno cuadrado de u. Y esta de acá, esta integral es conocida. Justamente viene a ser la menos cotangente de x, en este caso sería de u. Para verificar, menos cotangente de x, que es igual a menos coseno de x sobre seno de x. Derivando, tendría menos la derivada del numerador, que es menos seno de x, por el denominador. Sería menos coseno de x. Ahora la derivada del denominador, sería coseno de x, sobre el denominador de la cuadrada, que sería seno cuadrado de x. Este es igual, menos por menos sería más, seno de x por seno de x sería seno, cuadrado de x. Menos por menos, más coseno de x por coseno de x sería, más coseno cuadrado de x, sobre seno cuadrado de x. Este es igual, por identidades pitagóricas, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, es igual a 1 sobre seno cuadrado de x. Y es esta función de acá, pero consiguiente, la integral de 1, en este caso sería, sobre seno cuadrado de u, viene a ser justamente menos cotangente, en este caso no es x, ahora es u, sería menos cotangente de u, más su constante integración. Pero como sabemos que u es igual a x medios, únicamente quedaría reemplazar, menos cotangente de x medios, más su constante integración, por consiguiente sería la respuesta. Ahora vamos con el problema, número 136. Solución. La integral de 1 sobre 1 más seno de x. Lo que podemos acá hacer es multiplicar para su conjuada, que es 1 menos seno de x, y dividimos por 1 menos seno de x. Simplificamos, es igual a 1, no afecte nada. Este es igual a la integral de 1 menos seno de x, sobre 1 más seno de x, por 1 menos seno de x, sería 1 menos seno cuadrado de x, ¿no? Diferencia de cuadrados. Ahora, identidades pitagóricas, recuerda acá, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, es igual a 1. Despejando, coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Y justamente viene a ser este de acá, 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. 1 menos seno de x sobre coseno cuadrado de x. Degradando, sería la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x, más menos seno de x sobre coseno cuadrado de x. Ahora, por la propiedad de linealidad, sería igual a la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x, más la integral de menos seno de x, sobre coseno cuadrado de x. Esa integral también es conocida, viene a ser la tangente. Para verificar, aquí hacemos tangente de x, que es igual al seno de x sobre coseno de x. Si nosotros derivamos, tendría la derivada del numerador, que es coseno de x por el denominador, menos, ahora la, o sea, seno de x, por la derivada del denominador, que sería, menos seno de x. Menos seno de x. Todo esto dividido por, coseno cuadrado de x. Este es igual, coseno de x por coseno de x es, coseno cuadrado de x. Menos por menos sería más, seno de x por seno de x, seno cuadrado de x, sobre coseno cuadrado de x. Este es igual, por identidades pitagóricas, esta de aquí, es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Y es justamente esta acá. Así que la integral viene a ser, ¿quién? La tangente de x, más, ahora la integral desde acá. Realizando un cambio de variable, u igual a coseno de x, derivando diferencial de u, igual a, la derivada de coseno, sería, menos seno de x, por diferencial de x. Así que la integral quedaría en este caso, menos seno de x por diferencial de x, es igual a diferencial de u. Sobre, coseno de x al cuadrado. Coseno de x es igual a u, sería u al cuadrado. Este es igual a, menos 1 sobre u, más su constante integración. Pero sabemos que, u es igual a, coseno de x, sería, menos 1, sobre, coseno de x. Así que la integral, sería, más, menos 1 sobre, coseno de x, más su constante integración. Este es igual a la tangente, de x, menos, o más por menos, sería, menos, 1 sobre, coseno de x, más su constante integración. Tangente de x, menos, 1 sobre, coseno de x, viene a ser, secante de x, más su constante integración. Por consiguiente, esa sería la respuesta.